¿Qué tal mi gente? Bueno, he estado hablando con un experto en comunicación no verbal y he estado hablando también y preguntándole sobre el atuendo de la reina Leticia. Me dice que la forma de vestir que lleva es recatada, muy distinta en otras ocasiones. Como recordaréis, incluso tenía una especie de mini escote en la jura de bandera de la constitución de su hija. Todavía no habían salido las cosas jodlas de Jaime del Burgo. Y bueno, vamos a ver ahora, porque bueno, insisto, he estado hablando con este experto y me dice que bueno, esto en lenguaje no verbal es que nos quiere decir que va más recatada, más sencilla, como digamos para que nosotros la veamos como no ha hecho nada, bueno, no va llamando la atención, no quiere ser la protagonista. Fijaros que al final es lógico con lo que está sucediendo con Jaime del Burgo, que la reina Leticia no quiera llamar la atención de esa manera, ¿no? Según titulaba Nitatis, la reina Leticia, muy clásica en la Pascua Militar, blusa de seda y su abrigo capa favorito, muy discreta en el subtítulo, con su elección de vestuario, la reina ha dejado que fuera a Leonor, quien debutara en el acto la que se llevara todo el protagonismo. No sé si vais viendo un poco lo que yo me estaba refiriendo, que bueno, tampoco hace falta hablar con ningún experto, pero para entender un poco que el vestuario que ha elegido es un poco también para no ser llamativa, muy recatada, muy sencilla, precisamente para eso, ¿no? Todo lo que se está hablando de Jaime del Burgo, intentar que no se llame la atención, no enseña piernas, casi casi no enseña ni tobillos, ¿no? El estilo de Doña Leticia en la Pascua Militar es muy cambiante. Hay años en los que la reina de España nos deja con lucazos, como sucedió en 2020, y hay otros como este 2024, en el que su outfit, su forma de vestir, queda en un segundo plano. Bueno, algo que seguramente su majestad ha hecho de forma voluntaria para que fuera su primogénita la princesa Leonor la que acaparase toda la tensión. Si os fijáis, los medios digitales no van a hablar con claridad de esa segunda intencionalidad. Hablan de cederle el protagonismo a la princesa Leonor, pero no hablan de esa segunda intencionalidad que yo os estoy hablando, que es también por el tema de Jaime del Burgo y esa presunta infidelidad al rey Felipe, ¿no? De eso no va a hablar, porque no está hablando ni Vanitati, ni ningún medio digital, quitando lecturas y quitando en el ámbito catalán algunos medios catalanes, ya sea de radio, de televisión, de prensa, de lo que sea, ¿no? Pero en Cataluña, ¿vale? En el resto de España como que es algo que se está vetando, ¿no? Bueno, la heredera al trono ha debutado en este acto. Castrense y Doña Leticia, consciente del interés, es generado a preferido optar por algo clásico y discreto. Mientras el rey y la princesa vestían uniforme al pertenecer al ejército, Doña Leticia llevaba como manda la etiqueta para la Pascua Militar. Un estilismo de gala, eso sí, sobrio. Al tratarse de un acto diurno, la reina ha estrenado una blusa de seda en color gris perla, de cuello alto, como resguardándose. Además, el cuello alto suele dar también como mucho caché, prestigio y demás, ¿no? La reina, como decía, había estrenado esa ropa. Una prenda muy conservadora que ha combinado con una sencilla falda larga negra de silueta lápiz. Es lo que os digo, conservadora, recatada. Si os vais fijando, todo esto acontece a lo mismo, ¿no? Y es lo que os he dicho, no enseña ni tobillos. O sea, ha pasado de llevar casi siempre escote, incluso siendo época invernal y de frío, que ya sabéis que las mujeres, sea invierno o verano, visten siempre así en días de eventos y de galas, por mucho frío que haga, igual que los hombres vamos en chaquetada aunque sea pleno agosto, ¿no? Y fijaros, es que ni siquiera enseña los tobillos. O sea, fijaros hasta qué punto todo lo que está sucediendo con Jaime del Burgo, hasta este tipo de detalle, está llevando la reina Leticia para intentar que no se muestre o se intente hablar lo menos posible. Ahora, por suerte para ella, digo por suerte para ella, y con esto no estoy confirmando que lo de Del Burgo sea cierto, pero por suerte para ella todo lo que se está hablando, porque eso sí es así, se está hablando, otra cosa es que sea verdad o no, que no lo sabemos, pero que el protagonismo se lo está cediendo de algún modo ya forzosamente y anticipadamente, porque recuerden que mientras que la princesa Leonor siga estudiando y aunque tenga 18 sigue siendo joven, ella tiene que seguir, bueno, ganando enteros, pero creo que por el tema de Jaime del Burgo se está precipitando, ¿no? Bueno, una combinación, seguimos con la ropa muy clásica a la que doña Leticia no ha querido añadir en mucho brillo en su joya, precisamente para eso mismo, para no destacar, ¿no? Unos discretos pendientes de estilo vintage completaban su estilismo, no son nuevos, se los vimos ya en mayo, es la confirmación de la Infanta Sofía, sin embargo, sigue siendo un misterio su procedencia. Ante este look tan sobrio, se echa de menos alguna alhaja del joyero real, un buen broche hubiera dado un toque de distinción. Es lo que os digo, ahora mismo no quiere llamar la atención hasta tal punto que ni siquiera se ha puesto ningún colgante, no quiere ser el centro de atención, ya lo está haciendo de forma indirecta, pese a todo, estamos mirando qué cara pone, qué cara no pone. Bueno, aquí la tenéis, tanto a ella como a la princesa, bueno, ahí un poco encorsetada, como no puede ser de otra manera, no puede hacer otra cosa, son sus primeros actos, digamos ya que con presión mediática, ¿no? Ya ella siente la presión y bueno, poco a poco la iremos viendo más relajada con el paso de los meses y de los años, ¿no? Bueno, como decía, de hecho la ministra de Defensa ha optado por un gran broche en forma de lazo para decorar su vestido en azul celeste. Durante su discurso Margarita Roblez ha querido dedicar unas palabras a la princesa de Asturias por el trabajo que está llevando a cabo en la Academia Militar de Zaragoza y también una mención especial a doña Leticia por la labor que realiza día a día, un elogio que la reina ha recibido bajando la mirada pero visiblemente emocionada. Fijaros que hasta este simple detalle le ha hecho a la reina sentirse apoyada, ¿no? Públicamente. Por fin alguien dice algo bueno de mí, ¿no? Y cuando agacha la mirada es porque realmente no siente que está haciendo algo bien. No sé si es porque, insisto, que no quiero decir con esto que lleve razón Jaime del Burgo pero sí que es cierto que al final, pues bueno, está siendo todo un poco turbio, ¿no? Bueno, esta es más o menos básicamente la última hora antes de hacer otras cosas no sé si esta tarde podré hacer un directo en resumen de todo lo que ha sucedido en esa Pascua Militar y toda la polémica que ha podido conllevar con lo cual estoy haciendo este vídeo antes del almuerzo no sé si habrá sucedido algo más sino ya os digo, os emplazo esta tarde a que veáis mi directo y podamos comentar un poquito todas estas cositas pero bueno, me ha parecido el look bastante eso recatado, sencillo, no quiere llamar la atención no enseña ni siquiera los tobillos parece una tontería pero yo creo que muchos me estaréis diciendo sí, sí, sí que es verdad que esto y esto son cosas curiosas que al final, pues bueno, Jaime del Burgo le ha hecho cambiar y le ha hecho cambiar a partir de ahora independientemente de que sea cierto o no insisto mi gente, pues nada me gustaría que dejaseis vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo un saludo